El Jungla El Jungla El Jungla Hombres y mujeres colombianos que ya digamos en su historia nos ha lamentablemente nos han dejado 16 héroes muertos en lo que tiene que ver con la lucha antidrogas pero es gente preparada no solamente en lo físico y en lo mental sino también en lo psicológico Es tan grande el prestigio de nuestros junglas, de nuestra policía que policías de cuantos países del mundo vienen a capacitarse y a aprender de ustedes? Bueno yo, digamos Sin pecar aquí, Fernando, le puedo estar hablando de aproximadamente unos 25 países que pueden estar viniendo a Colombia a no solamente recibir nuestra capacitación, sino a hacer intercambio de información y a buscar, digamos, mecanismos de cooperación. Centroamérica, Sudamérica e inclusive policías de Europa vienen a Colombia a trabajar con nosotros en lo que tiene que ver, o mejor, en búsqueda de capacitación nuestra, en búsqueda de intercambio de información y en búsqueda de cooperación en investigaciones. Nosotros tenemos un programa internacional de inteligencia e investigación antinarcóticos que, digamos, es soportado por la Organización de los Estados Americanos. Colombia está, digamos, liderando ese programa que llamamos ERCAYAD. Estamos conformando nuestra escuela antinarcóticos. Tenemos un sitio especial, el Centro Nacional de Operaciones Policiales, en donde se capacitan ya nuestros hombres jungla y los que vienen a hacer ese curso internacional jungla, especialmente de Centroamérica. Y con lo que tienen en Europa, pues, hay mucho intercambio con nuestros policías. Algunos policías vienen a estos cursos y efectivamente nosotros también van. Hoy estamos viviendo, inclusive, ya no tanto la petición de nosotros que, en cuanto a que vengan a capacitarnos, sino que tenemos un portafolio de experiencia que estamos ofreciendo a otros países. Pues, muy bien, señor general. El rastrepo era la visión que queríamos entregarles a ustedes esta noche de lo que es el formidable trabajo de la Policía Antinarcóticos de Colombia. Muchas gracias, muchas felicitaciones por lo que hacen. Fernando, muchas gracias a usted por su invitación y permítame recordarles a los colombianos que cuentan con una Policía Nacional entregada totalmente al servicio de ellos, a la búsqueda de la seguridad y la convivencia, con todos estos grupos especiales, estas unidades especiales, en este caso la Dirección de Antinarcóticos. Vamos a seguir en la lucha mundial contra las drogas, vamos a seguir, si es necesario, entregando nuestras vidas por los colombianos. Y simplemente recordarles que estamos en búsqueda de una Colombia grande, respetada y libre. Muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por su atención y la cordial invitación para dentro de ocho días por este mismo canal Media Hora Antes. Y manténgase en contacto con nosotros. El propósito de este programa del Ministerio de Defensa es interactuar con la opinión pública. Escríbanos a este correo, nuestrosheroestv.com o en el Twitter, arroba nuestrosheroes1. Muchas gracias nuevamente por su atención y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.